Hola Cami, bienvenido a Pinkfong by Book. ¿Estás preparado para preguntas rápidas y respuestas rápidas? Estoy preparado. Empecemos. Dulce o salado? Dulce. Plataforma para ver series? Netflix. Máximo goleador de la selección? Dame Falcao. Maradona o Pelé? Messi. ¿Quién se inventó Google? Larry Page y Sergey Binks. El mejor equipo de fútbol? América de Cali. ¿Cuál es el emoji que más usas? El de Coco. Un software. Book. Bienvenido a Pinkfong by Book. ¿Estás preparado para preguntas rápidas y respuestas rápidas? Rápido. Dulce o salado? Salado. ¿Quién inventó Google? Page. El mejor equipo de fútbol? Barcelona. Plataforma para ver series? Netflix. Mejor invento de la historia? Netflix. Emoji. ¿Qué más utilizas? Caras. Bendigo. Máximo goleador de Chile? Alexis Sánchez. Capital de Australia? Eh... No, no, sí, no, sí. Next. No, no. Un software. ¿Ah? Un software. No, 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 no. Maradona o Pele? Maradona. ¡Gracias!